Cubana y hoy me presento como la chica caliente de esta semana. Mi chico ideal es amable, sensible y muy caballeroso. Mi chico ideal es amable, sensible y muy caballeroso. Soy del signo Géminis porque puedo ser una princesa o una brujita. Mi artista favorito es Chayang porque es muy caliente como este show. Quédate ahí porque ya regreso con mucho más de mí. Estoy estudiando cosmetología y mi meta es llegar a ser una estilista muy famosa. ¡Vamos! Me gustan los chicos latinos porque son amables y...